Entra la misma a telemundopr.com ¿Quién pasa la próxima ronda en el Open Daily Show por los 100.000 dólares? Los tres lo hicieron súper bien, míralos ahí Tome la última decisión y vote ¿Quién pasa la próxima ronda? Está en sus manos Los tres lo hicieron súper Diferentes estilos Uno solo pasa ¿Quién será? Bueno y ahora Esto nos llegó a nosotros y nosotros siempre Nos gusta ayudar Se busca a Bubu Bubu es una perrita rescatada de cinco años Siempre salía a pasear y regresaba a casa Pero la última vez que salió a pasear Comenzó a llover y a tronar Lo que le asustó mucho Salió corriendo y perdió el rumbo a casa Es una perrita de color blanco con negro Recientemente había recibido su grooming En casa le extrañan mucho Quieren a Bubu de vuelta Y se perdió en el área de jardines de Caparra En Bayamón El área de jardines de Caparra en Bayamón Si alguien la ve Puede comunicarse con la señora Rodríguez Al Mira apunta ese teléfono por ahí por si acaso 787-216-4928 787-216-4928 216-4928 Vamos a ayudar a su dueña que está sufriendo mucho Nosotros vamos a una pausa y le digo Quien gana hoy el Open Talent Show Mira ahí está el número 216-4928 Voy a ir a una pausa Vengo rápido Este Puerto Rico gana Vengo ya Vengo ya Vengo ya Vengo ya Vengo ya Vengo ya